Que bonita suerte, yo les dije que esta noche es un especial de playa amigo y amigos, o algo más, así que quiero darle un fuerte placer a la gran invitada de esta noche, con ustedes, una gran cantante maestra, Kika Edgar. ¡Papadre! ¡Bravo, piñera! ¡Bravo! ¡Bravo, piñera! ¡Bravo! ¡Bravo, piñera! ¡Bravo! ¡Bravo, piñera! 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 ¡Bravo, piñera Y a pesar de que no hay monstruos más, ya no tendrías que bien acelerado. Pero no hay que pensar, no hay que pensar, no hay que pensar. Y si no hay que pensar, no hay que pensar. Y a pesar de que no hay que pensar, no hay que pensar, no hay que pensar. Él también ha generado en suerte, yo revupe usando la que no ver de tenerین las sueños. Y ayer con la gracia de la deswear, ya no puedo con él olabilir. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!